Feliz, feliz. La verdad es que lo esperaba de mí y sí hubo momentos en los que al principio me quedé fuera de la final, porque sí hubo una pelea por los primeros ocho, entonces ya media vez me di cuenta que iba para la final a darlo todo, me ayudaron mucho las pláticas que tuve con los psicólogos, con Sandra del comité, con César de Indes, me ayudaron demasiado en cuanto a la preparación pues durísima, mucho viaje, mucho tiempo fuera de acá, mucho tiempo fuera de estar con mi bebé, que pues es recién nacida prácticamente y he estado muy poco tiempo con ella. ¿Qué opinas acerca del apoyo brindado por parte del Indes? Sí, 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 claro, a todos la verdad, a Indes por todo lo que nos ha apoyado en lo que va del año, la base de entrenamiento de cara a estos juegos, al comité olímpico también por la beca que me dieron desde el año pasado y que este año pues lo que va del año se ha ocupado muy bien. A los fisioterapeutas de Indes también un trabajo increíble en el que me han ayudado a que mi cuerpo esté prácticamente al 100%, aún en estos días ellas trabajando de noche, a mi federación, a mi entrenador y principalmente fuera de las instituciones, a mi familia como siempre lo voy a decir que son el motor de que yo esté aquí, pensando en un próximo retiro, pero ellos son los que me decían, dale, dale, seguí, vea, seguí, estás en lo mejor de tu carrera ahorita y pues hoy lo confirmé, estamos muy bien. Oye, un mensaje para tus compañeros atletas, barroñas que siguen en competencias. Pues que sigamos luchando por esas medallas, se dieron las primeras el día de ayer, enhorabuena, este día seguimos cosechando esas medallas y no me cabe ni la menor duda de que el día siguiente vamos a seguir viendo más medallas, no solo de tiro, sino que de las demás disciplinas que faltan de aquí hasta que se terminen estos juegos. ¿A quién le dedicas a esta medalla? A mi familia, a mi esposa, a mi hija y a mi abuela que está en el cielo. En la red de cooperativas FEDECASES creemos en ideas como las de Nelson, que quería crecer su flota de lanchas y juntos cooperamos para hacerlo realidad. Tenemos soluciones para cada proyecto que te propongas, cuentas de ahorro, líneas de créditos y remesas familiares, pago de servicios y seguros para todos. Asóciate con los que creen en ti. Red de cooperativas FEDECASES, ser dueño es lo tuyo. Definitivamente contento por él, como atleta que se ha desforzado bastante, segundo contento por todo el país, tenemos la primera medalla de oro y definitivamente eso significa mucho para todo el objetivo, lo que se busca, lo que se ha trabajado. Israel tremendo, tiene un pulso envidiable, la verdad, lo estuvimos siguiendo desde temprano. Nada, muy, 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 muy contento por él. Yo estoy muy satisfecho, estoy muy satisfecho por el trabajo que todos los atletas han demostrado, por las garras, por la dedicación, por el esfuerzo. Lo he mencionado antes, es mucho pedirles 25 años de abandono del deporte. Nosotros como administrador del Instituto Nacional de los Deportes tenemos nada más 4 años. Creo que los avances se pueden ver, pero para triunfar se necesita mucho más trabajo, mucho más apoyo al deporte, ese es el compromiso que estamos haciendo. Y lo que podemos evaluar de todo esto es que esto va a ser un antes y un después del deporte. Definitivamente sabemos de dónde viene, sabemos que este gobierno, que el Instituto Nacional de los Deportes tiene mucho deseo de apoyar y estos huevos nos van a dar el parámetro de evaluar a dónde hay que girar los recursos y a quién hay que acompañar. Vamos a poder tener una evaluación concreta de qué es lo que se ha logrado, qué es lo que se puede trabajar, hacia dónde puede proyectarse El Salvador y esos son los puntos que debemos de afinar y para lograr mucho más éxitos de aquí en adelante. Como lo dije, hay un antes y un después del deporte. Tenemos el apoyo a los atletas, tenemos nueva infraestructura deportiva. Hoy hay que focalizar y eso es lo que nos va a permitir evaluar y echar hacia adelante después de estos juegos. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Deportes del Estado Los Ángeles Centro de la República Le Gol Ministro de la República Cal Honduras Gracias por ver el video.